Aplausos para la Sonora Palacios Junior Tu cara se tonta como una mansada una laanza de directing Una capta toester 2 aplausos aplausos ¡Eso es! ¡A hey! Ooooom! ¡Pumpa! Me gusta la plena, la mina merengue Y lo que me gusta, el merengue te enque Mi tío muy flaco, mi tía no gusta Mi tía no me gusta, mi tía no me gusta Mi tía no me gusta Mi tía no me gusta, mi tía no me gusta ¡Gracias!